Isaías, capítulo cincuenta y uno. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo lo llamé, y lo bendije, y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sion. Consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en él ya alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía. Porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cerrecana está mi justicia. Ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra. Porque los cielos serán desechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por los siglos de los siglos. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. Jesús, ¿no eres tú el que cortó a Rahab, y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar, para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sion, cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tanto gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Yo, yo soy vuestro Consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo de hombre, que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero, ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sion, Pueblo mío eres tú. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste para los sedimentos. De todos los hijos que dio a luz no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano de todos los hijos que crió. Estas dos cosas te han acontecido, asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos desmayaron y estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope en la red, llenos de la indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Oye pues ahora esto, afligida, ebria y no de vino. Así dijo Jehová tu Señor, y tu Dios el cual aboga por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira. Nunca más lo beberás. Y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma, Inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran.